Buenas tardes Natalia, es así un vuelco en la avenida Los Pioneros, nosotros estamos aquí hace ya varios minutos, buenas tardes antes que nada, se trata de una camioneta, esto fue aproximadamente cerca de las 13 horas, el rodado todavía permanece aquí en el lugar, es un vuelco curioso si se quiere porque hemos estado averiguando y no se sabe bien qué fue lo que ocurrió, cómo fue la maniobra previa que terminó con el vuelco, lo que hay que decir y remarcar es que se trata de una mujer que viajaba con su hija, una menor y que viajaba desde el oeste hacia la zona del centro, después se desconoce, habla, se habla mucho, estuvimos aquí hablando con la gente que trabaja aquí en el lugar y otros transeúntes que estaban hasta hace algunos minutos acá en la zona del incidente y se habla de alguna distracción y por eso, bueno, fue una maniobra brusca que terminó con el vuelco del rodado, se trata de una camioneta Suzuki Vitara que ha quedado prácticamente con las cuatro cubiertas hacia arriba, justo, justo es enfrente de la estación de servicio, hay que decir que a esta hora hay mucho movimiento de autos que ingresan a la avenida de los pioneros porque hay una salida justamente aquí contigo a lo que es la estación de servicio, hay una salida del colegio, hay un colegio crecimiento educativo privado aquí en el lugar y a esa hora nos decían salen muchos autos y ingresan hacia avenida de los pioneros, también puede ser esa una de las hipótesis pero realmente se desconoce de cómo fue la maniobra previa que termina con el vuelco, lo que hay es que también la mujer que viajaba junto a su hija, han llegado familiares hace algunos minutos que todavía permanecen aquí en el lugar, está la gente de tránsito también trabajando desde ya prácticamente minutos después del incidente, permanecen en el lugar, la calzada no está cortada, no está cortada si hay unos avisos con unos conos pero no está cortado el tránsito, en su momento naturalmente estaba con mucha dificultad y a paso de hombres sobre todo el tránsito que viene hacia la zona de los kilómetros pero ya está totalmente liberado.